Consueña, diputado presidente. Antes de iniciar mi intervención, me gustaría llamar la atención de que nos encontramos en una sesión solemne. Me parece una falta de respeto al legislativo, a todos los que estamos aquí, a todos los legisladores, iniciar dos horas tarde, tomarnos un tiempo además en lo que se llega y que se utilice la tribuna cerca del doble del tiempo que está acordado. Inicio mi intervención. A nombre de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión, quiero fijar nuestra posición frente a los grandes retos que tiene nuestra nación y ante la oportunidad de trabajo que representa la apertura de este primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de esta legislatura. Vivimos un momento históricamente complicado para nuestro país, por todos los problemas que actualmente nos aquejan en temas sobre todo de seguridad, educación y por supuesto en materia económica. Es importante destacar que estas cámaras amparan su legitimidad en el voto del pueblo de México y es este, tal como lo establece la Constitución, de donde dimana la soberanía nacional. Es este mandato popular el que hace que se demuestren desde nuestra parte intención y colaboración para dotar de instrumentos para lograr el objetivo principal, el bien de México. La legitimidad de cada una y uno de nosotros no debe regatearse. No hay diputados o legisladores de primera o segunda, habemos diputados que tenemos que trabajar en las mismas condiciones para pronunciarnos sobre el rumbo que debe tomar nuestro país, el cual desde el PRD consideramos hoy no es el correcto, ya que no se refleja en una mejor condición de vida para las familias mexicanas. Esta situación nos debe impulsar y motivar para fortalecer la coordinación entre grupos parlamentarios. Hoy más que nunca es imperante la coordinación y correcta comunicación entre el legislativo, el ejecutivo y el Poder Judicial. Exigimos claramente respeto por parte del ejecutivo a nuestro poder. Por ello, reitero este llamado a la unidad y ponernos a trabajar conjuntamente. En el Partido de la Revolución Democrática, en ambas cámaras, estamos listos para proponer y brindar los mejores argumentos e ideas para construir las leyes y reformas que beneficien a México y sean palanca para formular políticas públicas que transformen al país. Espero que haya disposición de la mayoría para escuchar y modificar lo que mandan desde el Ejecutivo. El PRD tiene una propuesta en materia de presupuesto para subsidiar el precio de la tortilla y que ésta pueda venderse en 10 pesos. Así, en el marco de la discusión presupuestal de esta Cámara, estamos convencidas y convencidos que esta iniciativa debe discutirse y que hay recursos para llevarla a cabo. La estrategia en materia de seguridad no es eficiente. La estrategia de abrazos y no balazos es un fracaso. No presenta resultados medibles, no hay objetivos de corto plazo y nuestros cuerpos policíacos viven profundas carencias. Es necesario buscar los mecanismos que incentiven la coordinación entre instancias y amplíen las capacidades de investigación. Hace falta una dosis de realismo y algo de humildad para reconocer que la estrategia no está funcionando. Las familias de las víctimas de desaparición no pueden seguir aisladas, irrelegadas, invisibles para el gobierno. Es su derecho contar con el apoyo de las autoridades mexicanas. En este periodo discutiremos el presupuesto. Es momento de dar presupuesto a quien realmente lo necesita en materia de seguridad y sobre todo a las víctimas de desapariciones forzadas. Es momento de brindar tranquilidad a todas y todos. Es momento de trabajar en pro del respeto de los derechos humanos y de la justicia cotidiana. Compañeras y compañeros legisladores, trabajemos todas y todos en conjunto por un sistema de impartición de justicia que dé certeza a todas las personas. Nunca habíamos tenido tantas carencias en materia de salud como las que hoy sufren miles de niños, niños, niñas, familias enteras que viven en agonía por el desabasto de medicinas y las deficientes condiciones de hospitales y centros de salud en donde día a día mueren personas con la esperanza de ser atendidos. Debemos dotar recursos al personal de salud, hoy más que nunca nuestro eterno agradecimiento por su labor. Entendemos que la salud no es un gasto, sino una inversión, y lo que hoy no se destina a ese fin nos pasará factura cuando haya una población que tenga padecimientos que pudieron prevenirse. Hoy hago un llamado para que no abandonemos las causas obreras, campesinas, feministas, ambientalistas, estudiantiles del movimiento nacional indígena y sobre todo del movimiento de la diversidad sexual, así como los movimientos sociales progresistas de México, debemos posicionarlos en la realidad como una agenda legislativa y no sólo como un botín electoral. México necesita agendas que prioricen los temas más relevantes de nuestro país, no caprichos de una sola persona. Necesitamos una reforma que incentiva el federalismo electoral y no que centralice los procesos o la conformación de las instancias colegiadas de los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia en el ámbito local. Hay que defender la soberanía de nuestro país, sí, pero sin perder de vista la confianza de nuestros socios comerciales y la palabra que tenemos empeñada y escrita en los diversos tratados e instrumentos internacionales de los que México forma parte. Basta ya de reformas fallidas o que no sirvan a México y que sólo contribuyen a minar la confianza de las y los mexicanos en el poder legislativo. La falta de acuerdos no sólo lastima a la oposición, sino a la imagen del legislativo frente a la gente. En suma, hoy reterro este llamado a trabajar para lograr el país que todas y todos queremos. Hagamos nuestra licencia de democracia representada en esta convivencia. Que quede claro, el grupo parlamentario del PRD privilegiará el diálogo y los acuerdos para que a México le vaya mejor, pero con la misma pasión y convicción defenderemos la Constitución cuando pretenda ser trampeada o violentada. Es cuanto, señor presidente.